Lo que me sorprende es que si se ve que es necesario no hay un planteamiento que yo no me opongo, el que viene estudiado, pero por parte del gobierno. Lo que me sorprende es que salga Yolanda Díez por un lado, haya manifestaciones de otra parte del gobierno por otro y que luego además no haya nada concreto, porque es sencillo en principio decir o ver que vamos a, o se podrían limitar algunos precios, pero claro, estamos al mismo tiempo yo creo que empeñados incluso con iniciativas legislativas en que a los productores, a los ganaderos, a los agricultores se les pague dignamente y de manera que puedan mantener también sus negocios, cosa que ahora incluso han llegado a estar vendiendo por encima de los costes que le están suponiendo a ellos y que se han incrementado evidentemente. Entonces, bueno, si queremos que esto sea así y que a los productores, a los agricultores se les pague convenientemente, ¿cómo se va a asumir ese otro gasto? No habría que ir quizás a colectivos más necesitados en vez de ir extendido, todo extendido para todo el mundo, ir a unos topes que seguramente esas grandes cadenas, sobre todo, que suelen tener instrumentos más que suficientes para apretar a muchos de los proveedores, pues puedan incluso apretarles también, incluso acabar con algún negocio. Esto es muy complicado, no puede ser que una ministra salga por ahí porque se le ha ocurrido la idea, que ahora parece que está girando y está volviendo, no, vamos a ver si hay un acuerdo o no, un acuerdo de las grandes, ¿dónde quedan los pequeños comercios? Esto, por eso digo, a ser tan complicado, debería haber sido, si es que es necesario, como planteamiento hecho conjuntamente por el gobierno.